Tram, 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 tram ¿Qué pasa gente? Soy Gerier, bienvenido a su episodio más Dead Cells, muchos me lo habéis estado pidiendo Pero vamos, como de mentes, como de mentes Solo faltó venir a mi puerta, tocarme la puerta Gerier, sube Dead Cells Vale, aquí lo tenéis, que ya salió del Early Access Está en la versión 1.0 No han añadido mucho contenido, ¿vale? Han añadido unas puertas de lore Bueno, aquí no podéis verlo porque se abre la pantalla de Steam Han añadido habitaciones de lore, ¿vale? Me imagino que son cosas de la historia O habitaciones simplemente decorativas Que te cuentan un poquillo ciertas peculiaridades del juego Del entorno, de los objetos, etcétera, etcétera Han añadido un nuevo objeto No, nueva llave meta, el homúnculos No sé qué es A ver qué desbloquearlo y ya está O sea, no hay nada más, sigue siendo el mismo juego Solo que ya salió de Early Access, lo cual me alegra ¿Cómo cojones cierro? ¿Cómo vuelvo al juego, tío? ¿Cómo se quita esto? Ahora, coño No sabía quitar la ventana esa de Steam Vamos a hacer una partidita, ¿vale? Normal ¿Abandonar partidas? Sí, ¿por qué no? Casi no me acuerdo de cómo se juega esto Os lo digo Casi no lo recuerdo ¡Ah! ¿Cómo se cogían las cosas? Aquí ¿Cómo se doyaba, tío? Ah, vale, con este botón Es que no me acuerdo de nada, tío No me acuerdo de nada Estas son las... Ah, la patada La patada molaba cuando querías empujar a alguien Venga, let's go Voy a ir un poco rápido A ver si podemos conseguir ciertas... Ciertas cosas Como las... Como las puertas de... De tiempo ¿Vale? Así que intentaré ir rápido Vamos a por ellas Y sobre todo las mejoras de escenario Las mejoras de escenario Y... Ya está Ya rusharé células ¿Sabes? No tiene que ser ahora Vale, por aquí abajo ni nada Creo que hay dos En la primera... O sea, aquí en la primera zona Me parece que solo hay dos mejoras Por aquí estaba Alcantarillas tóxicas El paseo de los condenados Mira, un potenciador aquí No lo vi Voy a mejorarme la brutalidad La brutalidad Tío, me siento súper oxidado, eh Os lo digo ¿What? ¿Y esa lucecita? Es una secretada descubierta ¿Qué es esto? El hoyo en esta pared Es extremadamente pequeño Excepto para un niño ¡Duck fuck! Eso es nuevo, eh Eso no sé qué es ¡Oh! Aquí hay otro Túnel No se ve muy sólido Pero... Pero me vais a dejar entrar Quiero ver lo que hay Arriba está la tienda Por aquí no hay nada, parece En cuanto consiga la siguiente mejor... Vale, aquí está Vale, quiero terminar el nivel O sea, quiero salir Porque la puerta secreta Del siguiente nivel está Creo que dos minutos y algo ¿Vale? Así que vámonos Voy súper lento, tío O sea, estoy yendo muy despacio Despacio a los condenados Está creo que dos minutos Dos minutos para poder entrar a la puerta A ver, amigo Oye, lo del túnel ¿Ese me ha dejado rayado? ¿Eso qué es? Son las nuevas cosas Que han añadido, ¿no? Esto es nuevo también Buen diseño Y no sé qué Pero ¿por qué hablan en inglés, tío? ¿Qué es esto? ¿Realmente lleva todo esto a su espalda? Rubis Trozos de armas y no sé qué Eh, reconozco alguno de estos Ah, vale Estos son los lores que han añadido Divertido Se ve un poco como yo Oh Eh, voy a darle combo Voy a darle combo Es lo mejor que nos viene ahora Vale, esos son, digamos Los trozos de escenario Que han añadido Que explican ciertas cosas, ¿vale? Hablan de los personajes Hablarán del escenario en sí Y poco más Eso mola bastante, tío Por aquí está la puerta secreta Vale, maravilloso Suele haber mejoras, ¿eh? Aquí, vale Por eso es que es importante Llegar a tiempo, tío Porque es una mejora Totalmente gratis Pero bueno Voy a esperar el nivel A ver si hay algún élite O alguien que tenga una mejora Que lo suele haber ¿Veis cómo se enciende esta lucecita? ¿Se enciende la vela? ¿Cuándo pasas? Bueno, a veces Algunas No todas Brutalidad Dentro de nada Ya empezaré a tirar por Por lo otro Ya tengo esa mejora Ya habrá tiempo de pelear, gente Y simplemente quiero llegar rápido A las zonas Para desbloquear las Las entradas secretas O sea, las entradas de tiempo Ups ¿Qué hay por aquí? Y este viejo que me estoy pegando Que va a haber por aquí ¿Todo por en la tienda? ¿En serio? Tío, molaría que le pudieras robar Al pavo de la tienda No sé Añadir esa mecánica Que le puedas robar o algo Una llave, vale Una de las tres llaves del jardinero Que no las voy a buscar Porque ya lo he hecho Hay que encontrar otra Donde vieras una flor Y no me acuerdo qué más También es que el arma que tengo Un mojón, tío Para pelear Las botas estas No es que sean las peores armas del juego No es que sea la peor arma del juego Pero tampoco la mejor, tío Mira, brutalidad, fuerza Brutalidad Vale, dentro de nada Ya no empezaré a dar otra cosa Más que nada para crear vida Para subir la vida, tío Ok, camino para abajo Ups, no, no hay nada La putada de ir rápido Es que al no matar No generas ni profundidad De la prisión No voy a ir por ahí No generas ni... Mira, hay una entrada, ¿eh? ¿Y tú? ¿Hay un camino ahí? ¿What? No generas ni oro Ni células Y el oro Resulta importante, ¿eh? Para más adelante Una llave del jardinero Una élite Ah, por eso sí voy Ah, vale Que está invulnerable Joder, tío Dios, qué basura, tío Espérate, que al final me muero Qué basura de arma No puede... No puede tocarme algo peor Dame un arma legendaria Dame algo Un amuleto, vale Una cota Necesito un arma, tío Porque con esto no voy a ir a ningún lado Mira la lucecita Ja Vale, vale Lore Una orden del rey Probablemente a sus oficiales Cualquiera que presente Un actitud de... De malestar De molestia De desorden O deterioros físicos notables Debe ser aprisionado inmediatamente What the... Wow Curioso Qué fuerte No sabía eso, tío Qué arma es esta Arco de no sé qué Marca del enemigo Quiere posiblemente Recibe durante 20 segundos Si el enemigo muere La marca se extiende Arco de Jokuto Las botas de Ayabusa Me molan un montón, tío Me lo voy a llevar Creo que no llego ya A la siguiente puerta secreta Y eso que estoy yendo súper rápido O lo más rápido que puedo Las canoes Nada, lo quiero What? Me gusta mucho lo del lore, tío Me muere bastante Es un detalle muy bueno Es un detalle muy bueno, tío Las puertas Las habitaciones esas de lore y tal Le da un toque más especial al juego, tío Eso está muy bien Uh, frasquito Me cae muy poquito para terminarlo Eh, mejorar calidad Plus Sí, ¿por qué no? A ver Frasco corrupto Envenenado, quemado Espérate Tenía un arma que envenenaba, ¿no? La sandalia No Era el arco lo que envenenaba O sea, no Mutaciones Hablar con... Vale Técnica de pirotecnia Apoyo Las posiciones T, 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 t Venían de PS Había que darle esto al principio Nunca me acuerdo Voy a darle apoyo Una habilidad desplegada A la torreta Y ya está Voy a empezar a darle otra cosa, eh Voy a... Poder Vida Algo de eso Rembert Bueno, en las murallas Creo que no hay puerta secreta Así que da un poco igual Pero en los siguientes niveles, sí Lo que pasa es que el lore no está traducido, tío Y eso no mola, tío O sea, está traducido Mierda Está traducido todo lo demás Vaya hostia me he llevado Pero el lore no lo han traducido O sea, esas habitaciones de lore y tal Eso no lo han traducido Qué pena Ya lo irán haciendo, supongo Añadirán un parche de localización dentro de poco fijo Para traducir esas cosas Ah, pues sí, mira Había puerta secreta Minuto y medio Una mejora Con esta le voy a dar brutalidad Y con las que me da en el escenario Ya le doy otra cosa Ah, no puedo subir por aquí Porque la vida hace mucha, mucha falta, tío Toma ¿Hay alguien por ahí? No Pues metro de puta madre, te lo digo, eh Uy, ¿y estas puertas? Ah, estos siguen sin ser nada A ver, ¿cuándo añaden eso, tío? A ver, ¿cuándo añaden esto, eh? Las puertas esas Podrían poner algún easter egg o algo así, macho Algún secreto Que tengas que tocarlas en el orden En el que aparece en la puerta, ¿sabes? Porque están marcadas Con uno, con dos, con tres Cofrecito Ah, podría haber consumido el arco Coño, que me da oro No mucho, pero Estoy fuerte, en verdad, eh Se nota cuando Cuando les piso que los reviento Es que el pisotón también escala con tu brutalidad, creo Con el daño de tu arma Uy, va, ¿y esto? Plano raro Vampirismo Pero ese ya lo tengo, ¿no? Va Hay una puerta debajo Ese plano de vampirismo, tío Me suena que yo ya lo tenía Es el que te cura cuando pegas O cuando matas Una de dos Vale, por aquí no hay nada ¿Veis? Otra puerta que está marcada Con el número tres Vale, yo creo que ellos lo saben Y mucha gente ha especulado Con esas puertas Hay muchos posts en Reddit Y en Steam y tal Pero por ahora no son nada Por ahora no son nada Me imagino que ya añadirán Espero Voy a caer con el escudo Aquí me dan un objeto, ¿no? Están todos muertos Mira Qué muy mala, tío A todos los soldados Cualquiera que no obedezca las órdenes del rey Se le cortará la cabeza, ¿no? Creo que ponía eso Dice bien Al menos está claro Hombre, me gusta este juego, tío Siempre me ha gustado muchísimo Dead Cells Lo que pasa es que te juro Que la última vez que dejé de subirlo Me frustré tanto con la mano del rey Que no consigo matarla nunca Que dijo, mira Es que también A ver, hay que echarle horas al juego Porque me queda un montón de cosas por desbloquear Hay una magia Vale, que es como una lluvia de cuchillas A tu alrededor Que es súper fácil con esa magia Para matar a la mano del rey Y a cualquier boss Pero como no la tengo, tío Hay que desbloquearla Fuck Hay que echarle horas, ¿vale? Hay que echarle muchas horas Y muchas runes Ay, mira, mira Este está marcado, espérate Vale Está marcado Tenía una estrellita en la cabeza Hay que echarle muchas horas Desbloquear todo Para poder facilitar Es como enter de Gungeon Es que es prácticamente como enter de Gungeon, tío A medida que vas desbloqueando cosas Resulta un pelín más fácil O fácil o asequible Yo diría que la palabra es asequible No fácil Porque el juego sigue siendo de complicado Joder, que vacío, tío Cabronazo ¿Qué me sueltas? Eh 10 daños recibido Un salto extra en el aire Consigue oro Además de una célula Todo el daño que recibe Se inflige también al enemigo Esto me da Voy a quedarme Que tengo ya equipado ¿Eso del daño reflejado? ¿Cómo funcionará con los bosses? Vale, otra mejora Maravilloso Tenemos 10 de brutalidad Yo voy a empezar a darle Lo otro, eh La vida Puente negro Espérate, pero me dejé un camino O sea, me dejé que... Para aquí arriba ¡Eh! ¡Mira, mira, mira! Una mejora, eh ¿La habéis visto? Menos mal que... Menos mal que volví, tío Ahora la cojo, eh Ahora la cojo Y nada más Menos mal que volví, tío Y te ha pesado Brutalidad de fuerza Venga, supervivencia Ya es tiempo de un poco de vida La música, además, de este juego es maravillosa Tía, voy un poco tarde, creo, eh Para... Para la... La puerta secreta ¿Quieres bajar? Para la puerta secreta Después de... Del conserje, tío Let's go Pasar al puente negro ¿Veis? Es que mirad todo lo que me falta, tío Mirad todas las células que me faltan Reponer... Puf Categorías de productos Lo del vampirismo ¿Qué pasa? ¿Dónde está? El raro que conseguimos La receta rara Ya la tenía, tío El vampirismo ya la tenía Es que... No sé por qué me la dieron otra vez Ahora ha sido un error del juego Una mutación disponible ¿Ves? Está aquí, ¿dónde está? Vampir... ¿Dónde está? ¿Está por aquí el vampirismo? Negromancia Ah ¿Y mi receta, tío? Ah Sadismo Usa una poción Tiempo de recarga Las pociones de salud te curan Y te dan daño Recupera 13 tras un bloqueo Recupera 13 tras morir Es que es muy poco Tío, la negromancia deberían aumentarla O que en lugar de recuperarte vida Te la aumentase Es que negromancia es muy mala 3 de vida Tras morir un enemigo 3 de vida Me parece súper poco, tío Dark Bridge Últimamente el puente se conectaba a la aldea Bla, 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 bla Porque el boss tiene daño aumentado Puedo tanquearlo perfectamente Porque el daño que me hace Me lo regenero Qué pesado eres, hijo Vale Cada vez que se come un cepo Se queda ahí clavado Míralo Vale, tanqueo que no pasa nada He's dead, boy Un escudo, tío En serio me das un escudo Que está bien un escudo Sobre todo para enfrentar al Al espadachín Que no recuerdo cómo se llama Pero habría preferido un arma ¿Y esto? Esto es nuevo, ¿eh? Antes solo estaba esto, ¿no? O estaban las dos cosas No me acuerdo El 5% de los objetos encontrados Serán de calidad Se lo voy a dar un poquito Hostia, hemos llegado con 3 minutos de... Con 3 minutos, tío Son muchas runs ¿Sabes? El poder de desbloquear Lo otro son demasiadas runs Hay que jugar como un loco, tío Pila de cuerpos Esto ya lo vi, ¿no? Pueblo zanco ¿Voy al pueblo zanco o voy hacia arriba? Es que hacia arriba A mí me gusta mucho el pueblo zanco Vamos a tener que explorar mucho ese pueblo Tiene una entrada secreta No, santore no Voy a entrar al... Al pueblo zanco Porque tiene una puerta de... De tiempo Y seguro que llego de sobra Si llega aquí con 3 minutos de sobra Necesito un arma, ¿eh? Ahí está en la entrada 4 minutos de tiempo de sobra, chaval ¡Ja! Una mejora Un poquito de supervivencia Ya tenemos 2.000 de vida No está mal ¡Uf! También si no consigo un arma Ya os digo yo que... GG Espada de sangre Creo que me la voy a llevar, ¿eh? Porque además provoca sangrados Me la voy a llevar, tío Mira que me gustan las botas, ¿eh? Pero necesito un arma decente Y si es legendaria, mejor Espero que me caiga alguna Si encuentro algún élite... ¡Cabrón! Voy por aquí ¡Uy! La bomba Vale, maravilloso Técnicas Tengo bastante brutalidad Es que... Creo que el daño ya... Ya me sobra el daño ¡Fuck! Vaya hostia, me ha llevado Llave de la aldea Voy a seguir yendo rápido Voy a seguir yendo lo más rápido que pueda Creo que aún hay entradas de tiempo, ¿eh? Este me vendría comida Y una poción Tesorito, tesorito Dame algo bueno, anda ¡Ugh! Tesoro maldito, tío Tesoro maldito mola Vale, mola porque te da... Te suele dar buenas armas Te suele dar una mejora O sea, te suele dar cosas importantes Pero el hecho de que te maldiga Y lo de que si te tocan te matan Tío, me echan mucho para atrás, tío Muchas veces eso te sentencia la run, tío Te la sentencia, literalmente Una mejora Nice ¿Cuánto aumento el daño? Más 15 de daño Suvivencia Eh, no me vendes nada interesante Eh, 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 eh Un cepo Un cepo nuevo El trama para lobos de 5 Y esto era el cortatendones ¿Será mejor que la que la valla está dolemática? Los disparos dejan un rastro de llamas Los disparos atraviesan al primer... Sí Bueno, estos también... Estos también atraviesan, ¿eh? Disparados agilatorios enemigos cercanos Infiliando sangrado Está mucho mejor que esto, creo yo, ¿eh? Me lo voy a llevar Vale, por aquí ya hemos terminado De este lado Estatua ¡Oh! Otra estatua del rey Acompañado por su guardia La mano del rey Y uno bien grande Un guardia bien grande, ¿sí? Un poco muy grande, quizá Este debe ser un boss Seguramente añade más adelante Una zona nueva Que es la zona para el rey Porque el último es la mano del rey Es el último boss ahora mismo Que es el guardia, ¿sabes? Si es el guardia, imagínate, pues el rey Tácticas Eso del lore me gusta mucho Me gusta bastante, tío Sandalias espartanas, tío ¿Me las tengo que llevar? Me gusta la espada de sangre Pero es que... ¿Me las tengo que llevar? ¿Por qué nos vamos? No Uh, granada de hielo, tío Por mucho que me guste Mete bien, ¿eh? Las sandalias Vale, llavecita A ver, ¿me puedo mover? Gracias Voy a ir para la derecha del todo Por si quede alguna mejora Coño, fuera de aquí Torre del reloj Va Pasaje a la torre del reloj No es muy luminoso No sé si he hecho bien Llevándome las sandalias Porque, tío ¿Sabes? Es un ataque lento Pero bueno, son legendarias A ver 100% de daño infligido a los enemigos 1% de recuperación de... 1% de recuperación de PS total Corto alcance 100% de daño recibido Quita, 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 quita Esparce de inflamables enemigos Las víctimas se queman Disparan flechas arriba Sin color 100% de eliminación ¡Hostia! Hemos ganado Qué buen modificador le he puesto ahí No sé si en la puerta del reloj Hay... En el otro reloj ¿Hay alguna puerta de tiempo? No me suena, eh Vamos súper bien de tiempo Voy súper rápido, tío Vale, hostias Mete esto ¡Oh! De una patada, eh De una patada Les mato Aquí me encantaría Buscar todas las mejoras, tío De hecho quiero buscarlas, pero ¿Y este escudo? No llego... No llego a pegarle, tío ¡Joder! Además está bastante tocapelotas Aquí molestando Pesadilla de gente Y los gana mierda La hoja equilibrada No, no va a llevar nada Voy a buscar todas las mejoras Aquí ya no importa de tiempo Vaya patadón, tío ¡What?! ¡Ay, señor! ¡Bah! Otro tesoro maldito Deberían... Deberían cambiar la maldición de los cofres O sea, en lugar de hacerte One shot O sea, si te tocan te mueres Aumentarte el daño recibido Por ejemplo, 100% durante dos minutos Bueno, dos minutos no puedo decir Te quedarías quieto Lo mismo 100% de daño recibido Hasta que mates a X cantidad de enemigos ¿Sabes? Porque es que te puedes morir Directamente ¿Sabes? Se te puede ir a la mierda a la run Aumentar el daño Un descuido Y a la mierda a la run, tío A curarme Eres inmune al veneno Consigo ahora más de una célula Todo el daño que recibes Se inflige también al enemigo Es que el amuleto rubí, tío O sea, el que tengo equipado Hace que se reduce el 20% O sea, el daño que reflejas Es el 100% No lo sé, tío Creo que no Esto es un 10% menos de daño Está muy pesado, niño Está muy pesado Está muy... Está muy pesado Pata en la cara Pata en la cara Toma, Sepo Campeón Eres muy pesado Bien Otra mejora Eh... Supervivencia, tío O tácticas Tácticas aumentan el daño De mis trampas Así que Y tampoco La diferencia en cuanto a vida No es mucha Un pesito normal Gracias Te quieres Te quieres ir a tomar por culo Buena pata Le he dado Bueno, no me hace falta esta llave Porque ya... Ya abrí Lo que... A lo que pertenece ¿No? Espérate Pasaditas, tío A ver Me quedo un camino ¿Por dónde? Por aquí Mira, pues a lo tonto Voy a explorar todo Lo cual es bueno Otra mejora Perf Salud Supervivencia Va Ah, la llave del campanario Es verdad Me hace falta lo de las campanas Tío Ah, pues eso lo haré en otro momento Creo yo Pero a mí no el guardián Uh Vale Vida O tácticas Tácticas La diferencia es mínima, tío En cuanto a vida Oh Coño Ok Uh, otro pergamino Vamos a meter la brutalidad Estas campanas ¿Las veis? Hay que encontrar Creo que son tres Y tocarlas en un orden Correcto Tío Ya está Y tocarlas en el orden correcto Y te cae una llave Y esa llave Abres la puerta aquella Y consigues el Fuck Te cae una llave Y entras allí Todo el daño Todo el daño que recibes Se infl... Uh Uff 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 Todo el daño que recibes Se devuelve Uff ¿Qué es este lugar? ¿Y esto? ¿Y esto? Una carta en el escritorio Quizás este escritorio Perteneció al guardián de la torre Día 1 45 contaminados ejecutados Día 38 38 contaminados 42 Ta 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 Contaminados y ejecutados Qué fuerte El lore, tío El lore Qué guapo ¿No era por aquí? ¿Por dónde cojones es? Vale Quita, niño Coño Fuera de aquí El tío ¿Dónde crees que vas? Ay Papito Eh, no No voy a reforjar esto 100% de año Objetivo envenenado ¿Tengo algo que envenene? No Pues lo cambio Uy, perdé 100% de año Continuamos objetivos en llamas Eso sí que está bien, ¿no? Porque teníamos algo que dejado en llamas Sí A ver Las víctimas se queman Vale Ahí está Ahí, que hagan sinergia Que hagan combo Tengo un montón de vida, tío Sale al reloj El guardián del tiempo Supervisa casi toda No sé qué Este juego no es difícil Si tienes un escudo Vale, ya un sin escudo Es bastante sencillito Antes era Antes era muy difícil ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Te ha bugueado? Ja, ja, ja ¿Qué te pasa, compañero? Acabemos con esto Qué paliza, tío Cau Eh, si lo he bloqueado Cómo hace, po Oh Le ha bloqueado la torre Le ha tanqueado la torre Los shurikens Toma cepo Se está matando el solo También pegándome Es que se está matando el solo, tío Ja, 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 ja ¿Qué me ha dado? Uh Qué pena, tío Un rayo Bueno, espérate ¿Vale la pena, tío? ¿Valdría la pena ponernos estos? Eso está de puta madre, en verdad Los golpes críticos hacen 50% más No, 20% más Disparece una fecha de ti, víctimas Creo que me la voy a llevar, ¿sabes? Tú tienes que dejarlo pulsado ¿Vale? Vas haciendo daño Pero luego te Como que te ¡Uy! Pero, me la va a llevar Las horas son recursos raros y preciados Los cambio A ver, ¿puedo cambiar algo? 50% de daño Cuando estás al máximo Golpes críticos En 20% más Nah Me cambio un poquito Para terminar el frasco de salud ¿Será esta la run, chavales? ¿Será esta la run? ¿Podremos conseguir lo que no hemos conseguido En todos los episodios anteriores? ¿Podremos matar la puta mano del rey? Ese es el rey Ese Este es el rey Que no existe todavía en el juego Ya lo pondrán Seguro Hace bastante daño El relámpago este Hace bastante daño Hay que buscar las Las llaves primero Cabrón ¿No ves? ¿Para qué sí? ¿Para qué? Ahí en el buen cepo Cuchillo arrojadizo Me quito la muralla, tío Podríamos spamearlo Contra el boss ¿Sabes? Además mete sangrados Y tiene 11 cuchillos Tiene un campo de fuerza Entre 3 segundos Tras un bloqueo exitoso Es que la muralla me puede salvar bastante No sé, tío No sé qué hacer Es que la mano del rey Me cuesta mucho bloquearla De todas formas Voy a confiar en la ofensiva, gente Voy a confiar en el daño No es la mejor apuesta Ya lo tenemos comprobado En el late spy Que hay que apostar un poco también Por la defensa ¿Sabes? Oh Eh, los cuchillitos Meten Mete bastante bien Lo que hace que tarda ¿Sabes? Oh, me falta una llave Bueno, pero ya Ya lo tengo localizado Aquí está la otra entrada Perfecto Aunque debería buscar Las mejoras, tío Hostia Debería tomármelo con calma Y buscar las mejoras, tío Creo que sería lo mejor Estoy fuerte de cojones ¡Ah! ¡No! ¡Me ha cogido! ¡Cabrón! ¡Me ha cogido otra! ¡Me cago en...! Para lograrme, tío Para lograrme, tío Si me veo muy jodido Me iré Tal cual No, por aquí no ¡No! El gancho es el... Le tengo un puto... Le tengo miedo al gancho A la jalopussy Me cago, tío Hostia, el pincho de arriba Coño, de la bola Bueno, hay mejoras Aquí en el castillo Sí hay Sí que hay, sí Pues creo que la voy a buscar, gente No tengo ninguna prisa Ya que estoy aquí Ya no hay más puertas de tiempo Hagamos las cosas bien Tengamos más oportunidades de ganar Odio a este tío Es asqueroso ¿Qué hay por aquí? ¡Uh! Un cepo nuevo Ah, pero es peor Porque es seis sin más El otro está mejorado El otro es plus Vale, pero me lo podía haber llevado Y mejorado luego Me caería Eres tontísimo, de verdad ¡Uh! Se sueltó una mejora Los que tienen una estrellita en la cabeza Fijaos bien Hay enemigos que tienen una estrella en la cabeza Que te sueltan mejoras, tío ¿Sabéis que voy a echar en falta? El El Acnar Ignar Como se llame Lo voy a echar en falta Es que posiblemente eso Me pueda dar la run ¡Uh! Grimorio Y otros de investigación Mitad hombre, mitad planta No he sobrevivido al objetivo Vale, a ver Me quedan caminos por ahí Me quedan caminos por allí Vale Tengo un huevo de vida Pero un huevo 9000 El problema es que el rayo este Creo que no va a ser muy bueno Contra la mano del rey, tío Pues está constantemente moviéndose y tal Oja equilibrada 1300 Si hubiese sido las gemelas Me lo pienso Pero las De esas, ¿no? Ah, que no voy por ahí, joder Ah, mi fantería No, gracias Lo siento A ver, a ver, a ver, a ver Que voy a acabar liándola, eh Voy a acabar liándola Vamos a hacer las cosas bien Vale Otra entrada Eh, ¿por qué no? Pues espérate Vale, no, nada ¿El cepo? ¿En serio? ¿No le funcionó el cepo? O sea Eh, he hecho mal en entrar, eh Me voy a ir Me voy a ir, me voy a ir Estoy súper mal de vida Y no tengo frasco Sin enfrentarme a un elite Me parece un riesgo Tonto Así que simplemente Vámonos ya Que no me había dado cuenta Que no tenía frasco, ¿sabes? A ver Hay un pergamino de poder ahí, tío Ah, qué pena Hay un pergamino de poder ahí Pero es que no tengo vida Me voy a ir, me voy a ir Me voy a ir Enfrentarme a un elite Con esta vida Era un riesgo Súper tonto Pues nada La mano del rey, chavales A ver cómo se nos da ¿Me puedo cambiar algo? 30% de vida Tengo Combo Transmator Un enemigo Esto igual no me ayuda tanto, eh Usar una poción Esto sí Usar una poción Si un enemigo está sangrando Envenenado O quemado ¿Tengo algo que haga Algo de eso? Vale El cortatendones Quema Ahí ganaría daño Las pociones de salud Te curan durante un tiempo Pero añaden daño Durante... Vale Podría utilizar La curación prolongada, eh Esto me lo voy a llevar Sin ninguna duda Me da 2000 de vida, ¿sabes? Y no sé si ponerme más vida O la curación prolongada Hostia, es que me da un montón de DPS Durante 15 segundos, eh Nada, ya me ha el sadismo Vale, creo que tengo mejores modificadores La sala del trono, tío De verdad Nunca ha pasado aquí La mano del rey Ha vivido de realidad durante mucho tiempo Nadie sabe muy bien por qué Te lo digo yo Porque es un hijo de puta ¡Oh, mira el rey! Esto es nuevo ¡Oh! ¿Te enfrentarás al rey después? Bastante tengo con la mano del rey Hijo de puta ¡Qué hostias mete, tío! Es que... Mira mi vida ya, tío Mi vida, tío No puedo, tío No puedo No he podido ni curarme Me he puesto en la alza de arriba Pensando que tendría Un poquito de ventaja, ¿sabes? Que me daría tiempo a curarme Pero... No hubo manera, no hubo manera ¿Qué va, tío? Es que no puedo con la mano del rey No puedo Es muy jodida Es demasiado jodida No sé con qué matarla No tengo la menor idea Ahí sí que lo he hecho fatal, ¿no? Pensé en curarme Y dije, me pongo en el piso de arriba Me curo Pero encima dio la casualidad De que me dio con la embestida Me tiró a los pinchos Muerto Bueno, en fin, gente No sé qué pasa cuando la matas Porque no la mato nunca Por eso es que me rayé mucho del juego Eso fue por el motivo Que dejé de subir dead cells Porque es imposible matar la mano del rey No lo consigo No lo consigo Espero que os haya gustado el episodio Y aún así Nos vemos en el siguiente Hasta atrás